Chicas, esta es mi manera de aplicar el glitter que me regalaron. Este es glitter iridescente, ya saben dónde conseguirlo. Me encanta, me encanta el brillo que tiene. Recuerden que me dieron, hay muchísimos colores. Pero yo apliqué gel y cuando el gel está fresco, yo lo sumerjo en el glitter. Y después lo meto a curar a lámpara y como vieron queda bien, bien adherido. Como ahorita que sacudo con mi brocha, se viene muy, muy poquito glitter. Quedó muy bien adherido al gel. Recuerden que estaba fresco el gel cuando yo lo sumergí en el glitter. Y brilla brutal, brilla bien bonito, la verdad. La cámara no hace justicia como brilla en persona y en el sol. Pues espero que les guste esta propuesta. Y les dejo para que ya saben dónde conseguir el glitter, chicas. En la tiendita de Los Ángeles. Adiós.